es decir otro ejercicio que es muy típico y es muy útil que es la mezcla de singles y dobles haciendo dos tiempos de de fusa el single y otros dos tiempos de fusa en dobles primero hacia el lado derecho por ejemplo sí después de la izquierda ese es como clásico ahora hay otro ejercicio que a mí me encanta ocuparlo para precalentar los tendones y es tremendamente efectivo es un levemente un poco más complicado que éste pero es tremendamente efectivo porque dentro del mismo ejercicio permite uno liderar la mano derecha y liderar la mano izquierda dentro del mismo ejercicio es un ejercicio que está basado en figura de seisillos y en compás de tres cuartos 100 bpm lo voy a explicar primero son tres seisillos en dobles en un compás de dentro del compás de tres cuartos que van el primero así empezando con derecha el segundo va el tercero va y después pasa a un segundo compás en single que toca naturalmente con la izquierda luego comenzamos la misma secuencia con la izquierda haciendo el doble luego el segundo tiempo tercer tiempo y naturalmente queda el siguiente compás con derecha en seisillos en single esa es la secuencia entonces vamos 1, 2, 3, izquierda 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, izquierda 1, 2, 3, lecho los ejercicios de warm up convienen practicarlos siempre lento a esta velocidad si no les sale bien a esa velocidad más lento incluso no importa lo importante es que tengan la función de calentar los tendones de temperar los tendones y todo el cuerpo ese es el objetivo ahora es bueno después de quedarse mucho rato tocando en velocidades lentas comenzar a subir el metrónomo de 10 bpm hasta llegar a una velocidad que sea a la velocidad que pueda 110 bpm 110 bpm 110 bpm 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 bpm esta es la idea de un guardaba estar 5 minutos sin parar o 10 minutos incluso haciendolo lento y precalentando las manos ahora yo les estoy mostrando los ejemplos en segundos para que lo vayan escuchando vayan sabiendo como hacerlo 130 bpm si yo te voy a entrar espero que les sea útil y bueno que lo apliquen según sus necesidades muchas gracias gracias el Gracias por ver el video.